Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile. Hoy estamos aquí en lo que será la adquisición de mi primer personaje LR. Y cualquiera podría pensar que el primer personaje que voy a subir a LR es el Yami Seasonal o la Mimosa Seasonal. Pues no, va a ser mi querido amigo Leo, el personaje que me ha acompañado desde el principio, el personaje con el que tengo la carta. Estoy muy contento con Leo, la verdad me parece un personajazo, incluso me planteo en Global ir a por él, la verdad. De verdad que me ha sorprendido muchísimo, un personaje ofensivo a la par que defensivo, en el sentido de que se va a curar cuando va a estar haciendo daño. Súper, súper interesante y de verdad que me ha enamorado este personaje y lo he priorizado por encima de Yami. Subir la afinidad ha resultado ser algo bastante más doloroso de lo que era en la versión beta del juego. Y es que para poder hacer el Awaken ALR del personaje vamos a tener que subir prácticamente siempre los 10 niveles de afinidad de cada personaje para que nos den todas sus recompensas. En este caso, como estáis viendo, en Yami los dupes finales estarían en la recompensa 8 y en la recompensa 10 y lo mismo con la mayoría de los personajes. Por no decir que creo que con todos es lo mismo. Yo diría que sí, que con todos es lo mismo. En la recompensa 8 y en la recompensa 10 es donde vamos a tener lo que serían los dupes. En el caso de los Seasonal tenemos una recompensa extra en forma de gemitas porque los personajes que no son Seasonal no tienen skin de afinidad. Que para quien no sepa que los personajes tienen skins, pues sí, tienen skins totalmente gratuitas. Más adelante seguramente aparezca alguna skin de pago, estoy prácticamente seguro. Pero bueno, le ponemos aquí a nuestro querido Leo la skin... Ay, que también tiene la propia animación teniendo la skin de bombero. Es que me gusta mucho lo de que tenga skin de bombero teniendo en cuenta que es un personaje de fuego, ¿no? Un poco pirómano. Pero bueno, como os mencionaba, en este vídeo vamos a desbloquear a mi primer personaje LR y os voy a enseñar lo que ya os he estado comentando en algún que otro videíto sobre el sistema de dupes. Y es que sí, finalmente, gente, a pesar de que en la beta no lo teníamos disponibles, vamos a tener sistema de dupes en Black Clover Mobile. Voy a subir también a mi Mosa, que la tengo disponible para subirla a UR también. Como os mencionaba, vamos a tener finalmente sistema de dupes en Black Clover Mobile. Cosa que era necesaria. Yo creo que el hecho de que te saques dos veces un personaje y que ese cristal, que ese dupe, no sirva para absolutamente nada, pues honestamente pienso que era un error. Pues bueno, en este caso lo han fixeado. Sí que va a ser útil el hecho de sacar dupes de un personaje y de hecho vamos a tener que sacar, en el caso de que queramos maxear a un personaje, un total de 5 de los mismos. A muchas personas le pueden parecer mucho, a muchas personas le pueden parecer justo, pero bueno, como en todos los juegos, sistema de dupe, vamos a tener que sacar al personaje y luego 5 duplicados. En algunos juegos son 4, en algunos juegos son 6, en algunos juegos son 8. Ya sabéis, ya sabéis cómo funciona este tipo de juegos, sistema de gacha, es bastante común y al final la gente que sumonea más, pues por norma general, en este tipo de juegos tiene ventaja respecto al resto. Así que sin más, vamos a hacer Awaken a nuestro primer LR, porque sí es cuando hacemos Awaken a LR, cuando vamos a poder ver lo que corresponde a ese sistema de dupes. Y lo primero mencionar, que al desbloquear el Awaken a LR, desbloquearemos una de estas pasivas, que son, si no recuerdo mal, la morada, pues no, mira, precisamente la verde. Va a ser la pasiva verde la que desbloqueemos al subir a LR, así que vamos a darle estos 3 dupes que hemos conseguido con afinidad. ¡Vamos allá! Mi primer personaje LR ¡Ereo Pordo! ¡Rival! La verdad es que, que tenga el traje de bombero le quita un poco de epicidad, ¿no creéis? ¿O no? ¿O se la da? No lo tengo claro. Ahí está, el primer personaje a rareza máxima de Black Clover Mobile que tengo, la verdad. No me esperaba que fuese Leo, pero ahí está, cumpliendo con un auténtico campeón. Mi primer personaje a rareza máxima, y aquí lo tenemos. Pero ahora, como os estaba mencionando, me he metido en el menú de prueba, no me hagáis ni caso, perdonadme. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Y lo que os iba a decir es que ahora ya tenemos disponible el último sistema de Awaken del juego, que como veis son estas estrellitas que estáis viendo debajo del personaje. Pues bien, estas estrellitas que veis debajo del personaje, no sé del todo dónde aparecen, no os lo voy a negar. ¿Dónde aparecen aquí? Ahí está. El sistema de duplicados. Una vez hayamos subido a LR, veremos que podemos desbloquear más Awaken, por así decir, que van a potenciar las estadísticas de nuestro personaje, y en particular, sobre todo, su estadística principal con la que suele funcionar. Por así decir, como estáis viendo, por cada nivel de Awaken conseguiríamos la subida de esas estadísticas, y para subir el nivel de Awaken tendríamos que utilizar dupes del personaje o dupes generales. Los dupes generales, esto es una pregunta que me ha hecho algunas personas, ¿los dupes generales, qué son los que estáis viendo por aquí, van a ser sencillos de conseguir? Pues bueno, honestamente, no lo creo. Es una especie de dupe general y eso, en la mayoría de los juegos, es bastante exclusivo. Por ejemplo, en el Blazing también existía esta mecánica, y básicamente es algo que te permite duplicar al personaje que tú quieras. Y eso es muy, pero que muy bueno. ¿Será común? Ya os digo, en el Blazing te regalaban una al mes, y de hecho, podías farmear un total de dos al mes. Aquí, en los eventos, ¿te darán más? ¿Te darán alguna? Pues bueno, por ejemplo, ya en este evento ya podemos conseguir un duplicado general de personaje en lo que serían las misiones avanzadas. Hay que completarlas todas, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, pero al final te regalan uno y está bastante, bastante bien. ¿Dónde podremos conseguir más? Pues el tiempo lo dirá. Pero como os estaba mencionando, aquí tenemos el sistema de dupes. Entonces, no solo estarían dándonos estadísticas, sino que también desbloquearíamos con el segundo duplicado, la segunda pasiva del personaje, que luego podríamos mejorar al tener el personaje duplicado al tope. Esto, insisto, yo sé que habrá gente que no le guste, yo sé que habrá gente que no, pero es que, de verdad, o sea... Entiendo que habrá gente que no le guste porque en la beta esto no estaba. Y sobre todo será la gente que haya probado la beta, pero es que que no hubiese sistema de dupes en un gacha no tenía ningún tipo de sentido. Así que sin más. No son, o por lo menos a mí no me ha dado la sensación de que sean dupes determinantes, porque sí te van a subir las estadísticas, sí te van a desbloquear una pasiva. En este caso la pasiva de este personaje es que aumentas el daño infringido en un 5%. En el caso de que lo tengas full dupes con los 5 dupes sería un 10%, con lo cual sí se va a notar, está bastante bien. Pero ya os digo que no es una locura, no es una absoluta barbaridad como en muchos otros juegos que los duplicados se notan tantísimo. Así que este sería el sistema de duplicados de Black Clover Mobile. Ya puedo decir que he completado la misión de subir un personaje a LR y de subir un personaje al 80% también. Ya no me quedan muchas misiones, de hecho estas porque... ¿Esto qué es? ¿Esta cuál es? Pues no sé cuál es esa. Luego me tendré que ver el vídeo de cómo desbloquear al personaje Seasonal. Recordad que también lo tenéis en el canal, vaya. No tiene ningún tipo de pérdida. Si quieres desbloquear a tu personaje Seasonal, recuerda que puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que yo me voy a quedar por aquí, voy a seguir disfrutando de mi querido Leo. Ahora sí que sí, en su rareza más alta. Y poco más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así no olvidéis de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile, que seguís y vais a seguir teniendo una auténtica barbaridad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.